Es una forma de aplicar recursos para la institución, nuestros egresos anuales son de alrededor de 22 millones de pesos y la colecta nacional nos representa alrededor del 35 al 40% del presupuesto anual. En la colecta nacional hay dos aristas, dos líneas, una que es la que procuran o captan las propias delegaciones, Colima, Estatal, Andría, Tecomán y Manzanillo y una participación más que se hace a través del DIF Estatal en colaboración con los 10 municipales y así es como se procura y se obtiene todo ese recurso. Este año superamos la meta del año pasado, como lo hemos hecho en todas las ocasiones, que a través del DIF Estatal en los municipales logramos una recaudación de 3 millones 918 mil 421 pesos